Hola, yo me llamo Araceli y hoy vamos a cantar Yo tengo una boquita. Esta canción es una rima y se puede cantar con un bebé o un títere con sus niños, ¿ok? Entonces empieza... Yo tengo una boquita para comer, yo tengo naricita para oler, yo tengo dos ojitos para ver y tengo dos oídos para oír y yo tengo mi cabecita para pensar y dormir.